Mi nombre es José Luis Chávez, soy cocinero, soy venezolano, me formé acá en Perú. Mi especialidad es hacer cocina peruana con un toque de la nueva cocina o de la fusión internacional con mi experiencia que ahora tengo viviendo en Nueva York. Hace cinco meses, trabajando en este restaurante por dos años, un restaurante llamado Bagatelle, salió la idea de la cevichería. Mi socio está en el bar, él es el gerente del bar, y él veía, conversaba con la gente, la reacción. Y de ahí fue donde él me propone, a mí me dice, mira José Luis, la gente aquí está loca preguntando por el ceviche. Y de ahí nació la idea de crear Mission Ceviche. Nuestros sabores son muy clásicos, pero nosotros siempre le damos esa tendencia a lo que llamamos nosotros la nueva cocina peruana. Nuestro stand, se llama Mission Ceviche, tiene un símbolo de un pescadito grande que la gente camina, lo ve, y ellos dicen ceviche, sí, pero de repente no lo han probado. Tenemos un platico donde ponemos cucharitas y ellos van probando, y para nosotros es lo más emocionante, ver la cara de las personas cuando prueban el ceviche por primera vez. Nosotros queremos plasmar o darle a la gente la mejor cara de ceviche de Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!